El verdadero amor en una pareja debe demostrarse con fidelidad, lealtad, honestidad, confianza, comprensión y con mucha comunicación. Pues por muy difícil que sea una verdad, lo mejor siempre será contarle a tu pareja lo que está sucediendo, ya que ocultar las cosas puede generar heridas lamentables. Hace días me topé con esta historia en un foro latino, en el que las personas cuentan su historia de forma anónima para que otras no cometan el mismo error. Al leerla me pareció que tenía un valioso mensaje que el mundo debía conocer, por ello le escribí al autor, pero su respuesta fue que no deseaba que su nombre y el de su esposa saliera a luz. Así que hoy les traigo esta bonita lección de vida. Los nombres han sido cambiados, pero la historia es totalmente real. Carlos tenía 38 años y Patricia 36. Era una pareja de esposos que vivían en la ciudad de San Salvador, El Salvador, un pequeño país de América Central. Ambos formaban un matrimonio unido, estable y lleno de amor. Habían tenido 3 hijos, Carla de 10 años, Jesús de 7 y el pequeño Rafael de tan solo 4 años. Carlos y Patricia tenían 12 años de casados, el mismo tiempo que llevaban trabajando en el pequeño negocio familiar, una fábrica de zapatos que Carlos apenas iniciaba cuando conoció a Patricia. Se casaron y se dedicaron a hacerla crecer. Ellos estaban muy orgullosos por sus logros. Después de todos esos años de sacrificios, la fábrica comenzaba a expandirse. Incluso cuando Patricia estuvo embarazada, ella jamás dejó a su esposo solo en la ardua labor. Sin embargo, de la noche a la mañana, Patricia comenzó a desaparecer por varias horas durante el día, lo que llamó la atención de su esposo, pues ella siempre estaba en la fábrica con él, en casa, atendiendo a los niños, ayudándolos con las tareas de la escuela o llevándolos al club de natación. Carlos buscaba tener intimidad con su esposa y ella lo rechazaba, diciéndole que estaba cansada, que se sentía mal o simplemente se hacía la dormida. En muchas ocasiones entraban llamadas al teléfono de Patricia y ella salía rápidamente al jardín a contestarlas y cada vez que recibía mensajes procuraba evitar que Carlos los leyera. Por supuesto, él comenzó a sentirse muy desconfiado. Revisaba el teléfono de su esposa, pero ella eliminaba todos los registros de llamadas y mensajes. Carlos estaba volviéndose loco, no sabía cómo reaccionar. Por un lado, no podía creer que su amada Patricia, una mujer que le había demostrado ser la esposa digna y perfecta, le estaría engañando justo ahora, cuando la familia estaba en su mejor momento. Pero por otro lado, veía a esta nueva Patricia que le ocultaba cosas, así que decidió seguirla. Un lunes, como cualquier otro, Carlos se despidió de su familia y salió al trabajo. Subió a su auto, se fue muy rápido a su empresa, dejó su auto allí y salió sin ser visto. Tomó un taxi y se fue a la escuela de sus hijos a esperar que llegara Patricia de Carlos. Patricia llegó, dejó a sus pequeños y se fue. Carlos la siguió. ¿Cuál sería su amarga sorpresa? Su hermano menor la esperaba en una famosa firma de abogados de la ciudad. Patricia se bajó de su automóvil, le dio un abrazo largo y cariñoso a su cuñado y entraron juntos a aquel edificio. Carlos sintió que su vida se acababa. Era tan fuerte el dolor que sentía que su corazón se paralizaba, pero por el bien de sus hijos y el suyo propio decidió respirar profundamente y actuar con inteligencia, así que regresó a su trabajo. Al finalizar el día, Carlos llegó a su casa. Ya no podía disimular su rabia y su dolor, así que cuando su esposa le quiso recibir con un beso, él la rechazó y le dijo, tenemos que hablar Patricia, ya sé lo que está sucediendo entre tú y mi hermano. Patricia se quedó viéndolo con una triste mirada y con lágrimas en los ojos y ella le contestó. La verdad es mucho más duro lo que tú piensas y lamento mucho que debas enterarte de esta manera. Perdóname, los amo con el alma y lamento tener que causarles tantas tristezas, pero no puedo evitarlo. La vida nos pone estas pruebas. Quiero que tú y nuestros hijos sean muy felices. Todo lo que he hecho lo hice por ustedes. Carlos no entendía esas palabras. Su rabia lo cegaba, tomándola de un brazo y le respondió. Aparte de mentirosa, ¿te harás la víctima? No me vas a manipular con tus lágrimas, Patricia. Salgamos afuera y arreglemos esto de una vez. Dejaron a los niños en sus habitaciones ya listos para dormir y salieron al patio trasero. Patricia comenzó a hablar. Es obvio que soy yo la que debo dar explicaciones, amor. Solo te suplico que me escuches con mucha atención. Te contaré toda la verdad. Prosiguió Patricia con su relato. ¿Recuerdas que hace un par de meses me sentí mal y que te conté que iría al médico para chequearme? Pues fui al mismo doctor que vio a mi madre de su enfermedad. Me hizo los análisis y el resultado fue... Carlos la interrumpe. Patricia, dime que no es lo que estoy pensando. La tomó por los hombros y su voz se quebró. Patricia, ahogada en llanto, siguió contándole a su esposo la amarga verdad. Sí, amado mío. Me queda poco tiempo de vida. Hace dos meses el doctor me dijo que debía amputarme la pierna derecha para extender mi esperanza de vida. Pero yo tomé la decisión que no lo haría. No les haría pasar por tanto dolor a ti y a nuestros hijos. Cargar con una impedida. ¿Para qué, Carlos? Por unos pocos meses más de vida no vale la pena. Ya ves lo que sufrió mi madre junto a mis hermanos y yo. Así que me contacté con tu hermano para que me ayudara a arreglar todos los documentos legales antes de que llegara mi hora. Ya ves, por eso actuaba así. Perdóname mi vida, solo quiero irme en paz y quiero que ustedes sean muy felices sabiendo que yo los amé y los amaré aun cuando no puedan verme nunca más. Carlos le dijo, no es justo, yo debí estar ahí contigo en cada momento. ¿Por qué me lo ocultaste? Me hiciste dudar. Sufrí creyendo que me engañabas con mi propio hermano y ahora tengo que aceptar que decides irte sin luchar. Patricia lo abrazó y le dijo, mi vida, de cualquier modo será difícil, pero tú debes ser fuerte, por mí y por nuestros hijos. Perdóname si me equivoqué. Los recuerdos de aquellos meses venían a los pensamientos de Carlos. Así, recordó aquel día en el que su esposa le dijo que se sentía débil, que sentía dolor en las articulaciones y pensaba que solo sería algún tipo de virus. Recordó que Patricia le dijo que se haría un chequeo general, pero al pasar los días su esposa había evadido la conversación sobre los resultados, solo limitándose a decirle que todo estaba bien, que no se preocupara. En una de esas idas al médico, Carlos insistió en acompañarla, pero Patricia lo interrumpió diciendo, Amor, no exageramos por un simple malestar. Recuerda que estamos programando la apertura de la primera sucursal de la fábrica y debemos asegurarnos que todo esté listo para la semana que viene. Yo estaré bien, te amo, nos vemos al rato. Pues resulta que al pasar los días Patricia recibió la llamada del doctor y se fue de inmediato a su consultorio. El doctor le dijo, Patricia, lamento mucho darte esta noticia. Has desarrollado el mismo tipo de sarcoma que tu madre. Tienes osteoarcoma. Se está extendiendo muy rápidamente y debemos amputar tu pierna derecha para alargar tu esperanza de vida. Patricia, muy calmada, aunque se notaba muy triste, le dijo, No, doctor, no haré que mi familia pase por todo esto como lo sufrí yo con mi madre. Amputaciones de mis extremidades solo para darme un poco tiempo de vida. Solucionaré esto de otra manera y mi familia se quedará con los mejores recuerdos. Así pasaron los meses y mientras la enfermedad de Patricia iba avanzando, su esposo e hijos se encargaron de hacerla feliz, disfrutando cada día juntos. Fueron de paseo en familia, reían, jugaban, preparaban sus comidas favoritas y así. Fueron la familia más feliz, guardando cada recuerdo valioso. Patricia se fue en paz. Ella dio la vida por quienes tanto amó. Sus hijos y su esposo continuaron con una vida plena y feliz, tal y como ella lo había deseado. Amigos, cuéntanos, por favor, ¿qué te pareció la historia? ¿Crees que Patricia hizo bien al ocultarle la gran verdad a su esposo? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Carlos y Patricia? Díjanos tu respuesta en la sección de los comentarios para que todos podamos leerla. Te aguardamos en nuestro próximo video.